Buenas tardes, nos encontramos con Rogelio Almaguer. Hola Rogelio, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, aquí nomás. Él acaba de tener una presentación aquí en Kendall College. ¿Nos podrías decir de qué se trató esa presentación? La presentación para mí fue importante y era para enseñar mi arte en frente de la comunidad que soporta a los latinos. Y pues para mí es nomás un honor y un placer para presentar mi trabajo. ¿Qué fue lo que presentaste? ¿Tú haces tatúes, tatuajes? Sí, hago tatuajes, también hago airbrushing, pinto con hoyo, dibujo y todo lo que es arte lo hago. Usas como la cultura mexicana, ¿no? Cabeza dormeca, pirámides. Es una inspiración para mí y tener papás que son de México y tener esas roots, no sé cómo decir roots. Pero raíces. Raíces, ándale, raíces. Y es un honor nomás poder expresar mi trabajo así y para que todos los que no saben de los latinos, ellos puedan aprender por mi arte. ¿Tú obtuviste una beca aquí en Kendall College o cómo? Eres estudiante, ¿no? De Kendall College. ¿En qué año estás? En mi tercer año. ¿En tercer año? El año que viene va a ser mi último año y cuando salga quiero abrir un local para poder ayudar a los latinos que necesitan ayuda y soportarlos como yo quería que me soportaran a mí. Ok, gracias. Este fue Pablo Bello para GranRapidTiempoLatino.com